Cuando en el año 92 El Mundo saca esa portada a la que usted se ha referido y publica el nombre de la que era amante del rey en aquel momento, Marta Gallá, el rey lo cuenta usted, se pilló un cabreo tremendo, y usted facilita una reunión entre Juan Carlos I y el director del Mundo, Pedro J. Exactamente verdad, en casa de Paco Sitches. ¿Es cierto que en esa reunión Pedro J. Ramírez le revela a Juan Carlos I que quien le había dado esa información, que la fuente de esa información, había sido el jefe de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campos? Totalmente cierto, total y absolutamente cierto. Y el rey se llevó uno de los mayores disgustos de su vida. Enterarse de eso que le contó Pedro J., ¿fue lo que provocó que Juan Carlos I destituyese a Sabino Fernández Campos como jefe de la Casa Real? Absolutamente. Te respondió a todo, Mario Conde.